¡Aplausos! ¿Dónde me dices ya no te quiero? ¿Dónde me dices ya no te quiero? La culpa yo no la tengo Si el quererte fue un delito Solo sé que por ti me voy Al no encontrar tu amor de siempre Al no encontrar tu amor de siempre Y que sueles a tu alma por Chincheros Toda la vida con mucho cariño Si el recuerdo a mí no me mata Vaya con Dios, adorado mío Pero eso sí, negro de la luz Cuidado, que el mundo es ingrato Cuidado, que el mundo es ingrato ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!